Tras todo un día de navegación, hoy atracaremos a las 9 de la mañana en Ibiza. La escala de Ibiza es hoy larga, así que se puede hacer muchas cosas y para aprovechar el tiempo hemos decidido alquilar un coche y como estamos en Ibiza, hemos alquilado un Seatv. Ahí está. ¿Están preparados? ¿Ha extraído el outfit Ibizenko? ¡Sí! Se trata de un asentamiento fenicio, siglo VIII a.C., quiere decir que se los utilizaba para extraer materias primas de la zona y en la cala que hay al lado descargarlo y cargar suministros de los barcos de la metrópolis. Aquí hay restos de trabajos de minería para sacar plata y también hay rastros de agricultura y ganadería y de la extracción de sal, pero imagino que solo sería para subsistencia porque lo que más desinteresaba a los fenicios eran los metales. Este asentamiento se desmantela de forma planificada poco a poco sobre el año 600 a.C. Se supone que una vez acabados los recursos naturales que había por la zona, como ya no interesa mantener este asentamiento, pues se desmantela y se van a otro sitio más interesante o lo que más les interesara. Les recordamos como dato que los fenicios eran un pueblo originario del Líbano, más o menos por ahí, y que llegaron a comercializar por todo el Mediterráneo e incluso llegaron por el Mar del Norte. A Islas Británicas, para el buen cobre. Entonces era un pueblo que sabían navegar muy bien, se les atribuía a ellos que inventaron los números. Se puede hablar que ellos se iniciaron la primera globalización a nivel mediterráneo. Además es patrimonio de la humanidad y encima nos pilla al lado de una playa, así que tenemos dos planes en uno. Summertime. Mar Más Mar Más Mar Más Mar Más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bestia y mecánica! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos todos! ¡A ver Japanese! Tota típica del Mediterráneo, que se ponían a prevenir las invasiones de los piratas. Esta es una de ellas. luego hay que subir un sendero, muy empinado yo estoy ahora y bastante peligroso me di cómodo de montaña si no, no os subáis porque os podéis matar y yo lo estoy subiendo espero llegar bueno, venga, para arriba quiero más quiero más es una pena que la torre no sea accesible el acceso está bloqueado debe estar de la pena es un lugar muy emblemático pero eso, tiene su esfuerzo si estuvieras aquí con el calor que hace estoy sudado pero es precioso mirad qué chulo es no, 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 no no, 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 no y hemos podido bucear bueno, hacer snorkel en plan guay pero nos hemos ido los dos y hemos podido filmar el fondo y lo que me ha gustado es que había un buen dinero que hemos ido a un día lo cual quiere decir que hay buena calidad de agua hay muchos pececitos se ve muy bien mucha planta mucho pez pero sí está muy bien y como la playa está cerrada en una bahía entonces, claro es como si fuese una piscina grande no hay oleas apenas el agua está limpia calmada muy chulo muy recomendable está bien el pack guay 30 el pack del lujo 50 es decir 10 por sombrilla 10 por cada hamaca y lo demás sí que es colchoneta 10 euros más pero si llegas más tarde de las hombre, sí más tarde de las 4 y media porque el chico que cobra las 4 y media se larga hamacas gratis así que apuetechad hemos contribuido con una bebida a la economía local ¿qué está ahí W還有 Y B S ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí en Dalvila hay mucho mucho para ver. Es patrimonio de la humanidad. Lo bonito de aquí arriba es perderse, callejear, está lleno de tiendas, de bares, hay mucha marcha. Se puede entrar por varias puertas. Y luego eso todo tiene un gran valguarte con una muralla que rodea todo la... La citadilla. Unas portadas con arcos de medio punto, con ventanas renacentistas. Es una preciosidad. Me ha encantado sacar allí. En general, haces una idea que todo el Mediterráneo, todas las islas han sido saqueadas, ocupadas, invadidas continuamente. O sea, era una zona de paso y una zona que estaba muy poblada y con mucho comercio. Sí que deciros que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la catedral sí que tiene un origen románico. Luego, como todo se reconstruye y tal, no lo han visitado, pero se puede ver muy claramente. Como tiene una torre románica... Y además está encima de todo el Valguarte y se ve, da lo mismo donde estés que lo ves. Y la verdad es, la torre a mí me ha parecido preciosa. Luego en sí, toda la muralla externa, pensaba que claro, si esto se ha saqueado sin parar, pues la muralla se ha tenido que reconstruir. Muchas veces. La que se vea ahora es renacentista. Reina de Felipe II. El arquitecto que construyo, la mayoría de las murallas y de los aluartes, se llama Giovanni Battista Carvich. Italiano. El caso antiguo de Ibiza es muy bonito. A la próxima más. Sí. Así que bueno, ya nos nos quiere hacer el barco y esto ya pues... Ibiza se acaba. Se acaba. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.